Desde la fábrica estamos alineados a los plantas Estratégico Nacional y al Plan de Desarrollo Nacional. En la fábrica lo que hacemos son armas y municiones, lo cual le da una capacidad estratégica a las fuerzas militares para ser autosuficiente en el suministro de estos elementos. Hemos innovado en los últimos años, hemos desarrollado algunos productos como nuestra pistola córdoba, la cual nos sentimos muy orgullosos, ya que se hizo todo con tecnología colombiana, ingenieros colombianos, mano de obra colombiana, no hubo ninguna transferencia de tecnología y eso nos enorgullece bastante, es un orgullo para nosotros. La fábrica y todo en 2050 se encuentra certificado con la norma 14001 para que usemos materias primas y elementos y procesos que son mucho más amigables al medio ambiente. Enlazado con esta norma del medio ambiente, la fábrica es una inversión, el año pasado de 1.5 millones de dólares, activimos unos hornos de vacío que es una tecnología superior a los hornos de atmósfera controlada. Es una tecnología que es única en el país, en Sudamérica únicamente la tiene Brasil y eso nos ha hecho muy amigables con el medio ambiente. Generamos más o menos 1.500 empleos directos y unos 4.000 empleos indirectos. La mayoría de nuestros operarios son de aquí del sector de Soacha. Tenemos unos programas, como es el programa de Madres Cabeza de Familia, nos ha dado muy buenos resultados. Estas señoras trabajan muy responsablemente en sus puestos de trabajo. Tenemos también con la Corporación Matamoros unos planes para recibir soldados discapacitados o viudas del conflicto. Estamos desarrollando un nuevo producto que es nuestra pistola de percutor lanzado, que pensamos lanzar el próximo año. Estamos en etapa de pruebas. En el campo desminado hemos desarrollado nuestro cañón y nuestra munición disruptora para colaborar con el desminado humanitario y a las tropas, tanto al sector militar como al desminado humanitario que hacen las ONGs. Y por último estamos actualizando nuestro fusil Galil. Estamos haciendo una versión más moderna con un kit de conversión, el cual le permite al soldado usar diferentes dispositivos a raíz de que tiene diferentes rieles picatinis para usar accesorios.